Me tengo que acordar de recortar esto cuando lo suba, ¿eh? Porque se ve literalmente todo. O sea, en el stream no se ha visto, pero en la grabación que estoy haciendo en el PC sí, digamos. O sea que cuando se suba esto, estad atentos. Si me queréis robar información del banco, ahí estará. En fin. Eh, ¿dónde coño está el pase, tío? 1.700. Pues no he comprado 1.500, no entiendo. No sé qué he hecho. No sé cuánto he comprado. No sé qué he hecho, da igual. 1.500 más 200 gratis, podría ser. Es lo único que se me ocurre. Ahora probamos esto. Mira, es que son unos hijos de puta, tío. Cuando me he comprado el pase se ha puesto la música en marcha. Antes no sonaba, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué me pongo mejor, Gerard, entonces? ¿Vacío? Recupera tecnología en la Edad de Oro y sumergete en las profundidades de Kraken Mare. Metano, ¿me la agarras con la mano? Si tienes un link, pásamelo. Ok. Yo he puesto para guardar esa cosa y aprovechar su poder. Pero necesito piezas de la Edad de Oro. Y resulta que la arqueología está llena de tecnología de la Edad de Oro. Si me ayudas a recogerlo, yo me encargo del almacenamiento. Ok. Después solo es cuestión de, bueno, bucear hasta las profundidades del mar de Metano y descubrir que necesita Slaun. Mientras intentamos no ahogarnos, claro. Nada que no puedas hacer. ¿Qué me dices? ¿Lista para otro chapuzón? No me acaba de... Aparece destacada en el mapa. Aquí. Entiendo, ¿no? ¿Es lo que me está marcando? Sí. Hostia, hay que ser seis. Qué barbaridad. ¿No? Bonificación de arco. Espérate. Fuck. Me pongo arco. ¿Qué pasa, Bion? ¿Y cómo va, tío? Bien, bien. Jodido la garganta, pero bien. Bueno. Seis personas para una misión hacía tiempo que no lo veía, tío. ¿Qué pasa, tío? Bien, mucho Battlefield, mucho Apex. Ahora Destiny, con la temporada nueva. Pues lo hacemos un día de estos por discurso o lo que sea, Gerard. No te rayes. No hace falta que hagas el... ¡Uh! ¡Cuánto tiempo! No hace falta que te... Que te curres todo esto, tío. No te rayes. A ver, el rifle nuevo este. Vamos. La recarga ya me mola, ¿eh? ¡Guau! ¡Cuánto tiempo sin estar aquí, tú! ¡Pues sus! Campañas pocas. Bueno, me estoy pasando el Zelda, joder. Que es largo de la hostia. Pero sí, sí, me voy pasando algún juego, vaya. Es cierto que todos los que he dicho... Bueno, este no. Este lo estoy jugando ahora en stream. Pero casi todos los que he dicho los juego fuera de stream. En stream me suelo pasar bastantes... Bastantes juegos últimamente. Más los que salen. Yo qué sé. El Diablo. El Final Fantasy 16. Todos estos... En stream, 100%. Inmune. Noto las armas raras al apuntar, tío. Uy. Me mola bastante este arma, tío. Me mola bastante. ¿Qué pasa, Kiro? Ya pensaba que no ibas a jugar. Pues estoy en la primera misión de después de pillar el pase, digamos. Vale, vale. Sí. General, si te apetece, adelante. Pero que no lo hagas... No lo hagas por mí, ni mucho menos. Fuiste desayuno de cumpleaños. Pero es tu cumpleaños. ¿O de quién es el cumpleaños? ¡Felicidades, Kiro! ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples, puto viejo? ¡27! ¡Let's go! Ya estás en mi club. Ya podemos morir y seremos famosos. ¡Felicidades, pues, tú! Qué mejor que meterte el Destiny entre pecho y espalda, tío. El ataque nos ha hecho vulnerables. Debéis ocuparos de las reparaciones. Lo está descargando. Es poco. Son 7 gigas o así. El mantenimiento han sido... Bueno, o sea, se ha extendido, mejor dicho. Como una hora y media. No, más de una hora y media. Dos o tres horas más. De lo previsto. No sé, ha sido una barbaridad. No te deja entrar al juego por los servers. Ah, pues déjalo abierto, como hemos hecho antes. No te deja dormir. No te deja entrar. No te deja entrar. Eso es lo que estaba en menor. No te deja enter. Eso es lo que te va. ¿Cuánto tiempo sin estar aquí, tío? Qué guapo Qué recuerdos Guau, pero años, ¿eh? Qué guay Puedes comprar 10 niveles Compras 10 niveles de una Ah, no, espérate, vale, ya sé a qué te refieres Sí, 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 sí Ahora lo acabo de ver, ahora acabo de ver ¿A qué 10 niveles te referías? Pues no tengo ni idea Hay uno que es 7 Sí, 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 sí Yo pensaba que te referías a nivel Bueno, al nivel Pues hay uno que es nivel 10 A no ser que sea de velo Pero algo así Sí, lo que es ¡Qué guay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Boss. Fuck. ¿Cuántos templos has hecho, Kiro? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y has hecho mucha cosa secundaria? ¿Vale? ¿Vale? Y al resto del juego? ¿Vale? ¿No suele decirse? No tiene sentido lo grande que es. Esas cosas... Esas cosas seguían pareciéndome pesadas. Yo no te he visto levantar. Yo no te he visto levantar nada. Oye, lo tuyo no es la estrategia. Mi trabajo es el mismo. La logística. ¿Vale? ¿Vale? Alguien que hizo una moto con dos propulsores. Alguien que hizo una moto con dos propulsores y casi no cuesta energía. Claro. Eso iba a decir. Digo, habrá... ¿Cómo se dice? Habrá... Construcciones de estas por todo, ¿no? O sea, tutoriales y cosas así. Por internet. Las skins de PlayStation. Ya las hemos visto antes. Vale. Sabotea un ritual de la colmena. Prevalece y recibirás recompensas Visita la tienda de Berberso para descubrir el diseño A ver Está bastante bien, poca broma Las skins de la colaboración con Playstation no están mal Honestamente La de, esta es por ejemplo, la del Tsushima Mola mucho, tío Gratos llegó a Destiny, confirmado, vaya Condensador de sobrecarga Esprintar, deslizarse y disparar, esta arma crea una carga electroestática temporal, lo que aumenta el alcance y la velocidad de recarga Los golpes finales con mucha carga provocan explosiones y las explosiones cargadas al máximo ciegan a los objetivos Dios Eso es lo que hace Encantado Así lo veo otra vez Honestamente, me gusta más el original Honestamente A mí, eh Pero bueno Luego La armadura está Está bastante bien A mí me hace gracia Está bien No es fea No es fea O sea, por partes sí que lo es Pero toda junta Está bien, está bien Esta sí que me parece bastante más fea Esta sí Qué más había Escuchando a la concha El El espectro mola también Está bien, está bien Menos el aspecto del arma en general está bien Las tarjetas amarillas Esto Armonizador de visión profunda Un extraño dispositivo que permite activar visión profunda en las armas que pueden formarse No puede usarse con armas que ya tengan resonancia de visión profunda disponible o completada Para activarla en armas de incursión hace falta botín de la conquista Qué pasa? Lo que más Esta es la operación relámpago Ah Por cierto, quiero pescar y no sé dónde se hace Ya Ya, ya Pero bueno Lo de pescar es un gesto No, no, no Se puede pescar de verdad Porque te dan recompensas por pescar En la villa Veneción de Asha Pero Es uno de estos dos Ah, coño clevermente Voy a ver No, no 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 Ahora iré, vaya En el trailer no me apareció la villa, la verdad Pero si dices que es allí, te haré caso No, 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 no Sí, 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 lo vi, lo vi Solo que no me parecía la villa, vaya O sea, no hubiera dicho que era la villa, quiero decir Lo que pasa Vale, luego lo miro Gerard Lo que pasa que estoy viendo es que No podemos movernos por el planeta de normal Venimos aquí a través de la CLM Ese sirviente viene a por nosotros Acabo de tener contacto Es una putada, eh Me apetecía explorar otra vez Tú eres el cebo Guardiana, te toca Va en contra de todos mis instintos Pero intentaré parecer una presa apetitosa Desplegando perforadora Hora de hacer ruido, Guardiana Lo que pesa, ¿no? No, el vi chưa está No, el vicho está Deja el juego abierto, Kiro, es lo que hice yo A Gerard no sé que le ha tardado en entrar, pero igual te lo puedo decir Ay, coño, que es en medio Hmm Esta es la tercera misión ya Tengo que mantener las perforadoras alimentadas, eh, tantas Ahoga este regalo y deléctate Oli Arrodíllate para que atraviese tu pecho con mi espada El estremecimiento de tu corazón resonará sobre el negro filo Sal de mi cabeza 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 ¡Suscríbete! 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 Que te coja. Luego haz de frente. Perdón, que Laura me estaba contando unas cosas. Ya estoy. Tío, pues me da rabia no poder hacer... Yo qué sé, sectores perdidos o cosas así por aquí. Fue magullado. Ahora acaba con él. No está lejos, puta. Solo. 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 Lo ponlo. Solo. No, no, no. Igual tenía que protegerme. No me he fijado, tío. Porque he muerto pura y llanamente por manquez mía. O sea, por saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Exacto. Let me cook. Ya está. No sé por qué. Aparejos de pesca recuperados. Y teletransportemos esta carga hasta el equipo. ¿Estás segura de que esa nueva aliada tuya es de fiar? De momento no me ha fallado. Tú me pediste que confiara en la emperatriz, ¿no? Hazme caso con Asa. Porque me dice recoge... ¿Qué? ¿Recoge tu recompensa? Ah, vale. Será aquí, ¿no? Digo yo. Sí, supongo que sí. Quiero ir a pescar, ¿eh? Los orbes de antes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No, no creo que sea eso. Eso era un regalo. Era algo puntual para la misión. Según he entendido. Dios, tío. Mi puta cabeza. Es imposible como siempre me... O sea, es increíble. Quiero decir, no imposible. Es increíble como siempre me tiene que doler algo, tío. De verdad, ¿eh? La edad, ya, tío. Yo siempre que hay cambio de tiempo me resfrío. Y ahora me duele la garganta. Un oasis en el desierto. Semillas de esperanza. Bajo las arenas. Nómadas. Trotamundos. Viajeros. Su odisea llega a su fin. El primero en ser reclamada por las profundidades. Y en ser víctima del testigo. Hay un viejo sabrosón. Megami, ibas bien, ¿eh? Así que lo has oído todo, ¿no? Es difícil de creer. No es solo ruido. Puedo entender fragmentos aquí y allá gracias a Asa. La sed de batalla de Shibu Arath. La furia gelida del testigo. El odio de los poseídos. Todo está ahí. Empecé a oírlo cuando mi brazo se tiñó de un color diferente. Pero no ha sonado tan real desde... Un color diferente. De negro, dirás. No importa. Ya he pasado por lo mismo antes. Y puedo volver a hacerlo. Asa tiene información vital sobre el testigo. Haré lo que haga falta para que la comparta. Buena señal. Eso es... Señal de que se ha adelgazado. Siempre está bien. Asa y yo debemos recuperarnos antes de potenciar nuestra conexión. Mientras tanto, sigue ayudando al nómada a mejorar su tecnología. Odio admitirlo. Pero es posible que su plan termine funcionando. Odio estar resfriado, tío. ¿A pescar? ¿A pescar? ¿La misión se llama A pescar? ¿Dónde? 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 Habla con Sureya Hawthorne En el bazar de la torre Quiero pescar Quiero pescar Quiero pescar Ya se te iba a preguntar ¿De dónde salen los emotes? ¿De dónde salen los emotes? ¿Y Megami? ¿Es algo Tipo genético? ¿Es por No cuidas la dieta? ¿Por qué es exactamente? Huesos ¿Qué pasa con los huesos? No creo que coma huesos Ancho de huesos Ancho, ancho Nah, pero eso es una tontería Que se decía antes Wait, what? ¿Qué código es este? ¡Siiiis! Oh my god Las pastillas para los ovarios poliquísticos Megami Hinchan bastante Hinchan bastante Damn Damn Me gusta esta Va, voy a pillar Oye 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 Basura Basura Toma, toma basura A mí me gustan ¿Qué pasa? Las quiero tener 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 La verdad La verdad A ver Es que no sé Ni que me he gastado Las he pillado Porque estéticamente Estaban bien Sinceramente ¿Qué quiere esta señora? Si Vale 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 Es para ti Vale Lo que es la plata No, coño Pero Es para ti Es Es dinero del juego No me he gastado Dinero de verdad Ni de coña Vaya No estoy tan loco A ver Quiero pescar Quiero pescar Quiero pescar Quiero pescar Cero de 500 Quiero pescar A ver Esto es de No sé ¿Qué es esto? Esto es de incursiones Que no Pero déjame pescar Consigue cebo Completando Actividades de recuperación Inmersión Y lista de juego Así como eventos públicos Y patrullas O obteniendo materiales De destino Ay, por Dios Vale Pero de verdad O sea Me tengo que ir Tengo que poder pescar Sin esto Tío ¿Dónde coño estaba la villa? Nunca me acuerdo En el cosmódromo Sí No La ZME ¿No? Sí Es que nunca me acuerdo Tío Aquí está Voy tan poco Tío Que no me acuerdo No es Megami No es difícil De conseguir Lo que me he gastado En las armas esas Se pilla O sea Lo pillas jugando Simplemente ¿Sabes? Y sin querer Digamos Mírala Sigue aquí ¿No se cansa? Pues igual Hasta que no hagamos La misión No puedo pescar Pues nada Habrá que pescar O sea Habrá que hacer la misión Quiero decir Pero bueno Eh Prefiero seguir Con esto La vanguardia te informará Cuando Sloane Y Ash Estén listas Para fortalecer Su vínculo de nuevo Ah vale Que ya está Vale vale Que hasta la semana Que viene nada Ok Vale Bueno Por eso no querías Gastar No tiene nada Que ver O sea Yo habiendo gastado Podría hacer cosas Durante tres meses Y tú no Toma Es una manera De sentirme mejor Vale Cállate la boca Si juegas mucho Al Apex No serás feliz Te lo digo ya Te lo digo por experiencia Vale Pues a ver No sé Puedo ir a Neptuno Quizá No lo sé No sé